Una alegría verte y siempre muy calda la recepción acá en Villa Bono de Galvez y Carlitos Dolce y todo el equipo por organizar este encuentro. Gracias Mónica por las palabras y también por la confianza y gracias Mónica Alvarado por acompañarme en la lista y a Gustavo por aceptar el desafío de ser candidato en el Mercosur. Yo, como decía Mónica, empecé a militar en el Partido Socialista de muy pequeño, tenía 15 años, estaba en la escuela secundaria. Realmente me llamaba mucho la atención, no era todavía intendente, era el interludio ese que fue concejal Hermes Biner y había armado un foro para los jóvenes y me llamó la atención este político, un poco parco, un poco serio, un poco alejado del atractivo para la juventud. Y sin embargo, con una capacidad de escucha muy grande, escuchando a jóvenes que teníamos 14, 15, 6 años y a partir de allí me animé a acercarme al socialismo y siempre digo que el socialismo me cambió la vida en muchos sentidos, pero básicamente porque me permitió construir muchos lazos, tener muchísimas oportunidades y acceder a enormes experiencias de vida. Y siempre cuando uno milita en la política sabe que una candidatura es una posibilidad, pero no milita por una candidatura. De hecho, después de 30 años creo que es la segunda candidatura que tengo en el partido y la verdad que lo asumo con una responsabilidad muy grande, no solo por lo que implica representar al socialismo de la provincia de Santa Fe en la Cámara de Diputados de la Nación, sino por quienes antes que yo representaron esta idea. El socialismo es un partido que tiene 127 años y no me voy a comparar con ninguno de los gigantes del Parlamento Argentino y del Estado del Socialismo, porque sería imposible, pero sí en lo más reciente recordar, por supuesto, el retorno del socialismo al Congreso con Guillermo Estevez Boero, Mónica dos veces diputada, con quien me tocó trabajar también en los 2000s, en mi otra experiencia como Secretario Parlamentario del Bloque del Partido. Hoy Enrique, llevando adelante también, junto con Mónica, una defensa muy cerrada y muy contundente de lo que son los intereses de Santa Fe en distintos temas, no solo lo económico, lo productivo, sino también con esa enorme lucha por la sanción de una ley de humedales, que es tan necesaria para nuestra provincia. Decir que, como bien se dijo acá, muchas veces pareciera que el Parlamento es algo que está muy alejado de la realidad de las personas. Yo en mi experiencia de trabajo en el Parlamento, cuando trabajé con Mónica anteriormente y ahora también, que la estoy acompañando ahí en el bloque, descubrí que lejos de lo que parecía, porque yo había estado más en el Ejecutivo, si uno tiene compromiso y ganas, hay mucho trabajo para hacer y puede marcar una diferencia en el Congreso. Mónica es una de las que ha marcado una diferencia, Enrique ha marcado una diferencia, Hermes Diner cuando fue diputado también ha marcado una diferencia, Guillermo por supuesto. Y creo que es un lugar que tenemos que volver a poner como una caja de resonancia de los debates que se dan en el país. Creo que tenemos que recuperar el valor del Congreso y eso la estrategia de trabajo y la conformación del interbloque federal del que hablaba Mónica lo ha logrado, porque en un escenario de mucha paridad entre las dos principales fuerzas políticas, donde parece que hay un juego de suma cero, hay un empate que nos lleva a una derrota, porque parece que ningún tema se puede mover, el hecho de poder conformar un bloque que hace una diferencia en el número permite que se destraben un montón de debates y de temas. Lo demostró Mónica en la presidencia de la Comisión de Salud, que hacía años que no despachaba nada y está trabajando como nunca, porque una diputada con capacidad de consenso, con capacidad de escucha, abriendo la comisión a las organizaciones de la sociedad civil y a las demandas de los distintos colectivos, logró que finalmente hoy salieran muchísimas leyes, la ley de enfermería, todo el tema de asistentes, de acompañantes personalizados, obviamente la ley de VIH y de VIH, que son muy importantes para la vida cotidiana de las personas, y Enrique también, alzando la voz y planteando la prioridad ambiental, logrando que las comisiones de la Cámara de Tutos trataran la ley de humedales, y también en alguna comisión poniendo a blanco sobre negro de cuestiones que tienen que ver con cómo ha sido postergada nuestra provincia, que lamentablemente no tiene tanto que ver con la correspondencia, el signo político que gobierna la Nación y la provincia, porque uno podría pensar que, como nos pasó a nosotros en los 12 años que gobernó el socialismo en Argentina, en Santa Fe, perdón, en Argentina ya vamos a llegar, los 12 años que gobernamos en Santa Fe, gobernamos primero con gobiernos kirchneristas en la Nación, después con el macrismo, todos por cálculo político y para que el socialismo, con una idea bastante corta de que el socialismo no se destacara o no alcanzara sus objetivos poniendo palos en la rueda, pero incluso ahora, con un gobierno del mismo signo político en provincia y en Nación, con un gobernador que lo que menos hace es defender a la provincia. Cuando hablaba Mónica de Juan Schiaretti pensaba, teníamos las dos provincias, disputa con Nación en la Corte Suprema, por la detracción de fondos de ANSES que la Corte Suprema declaró inconstitucional, Córdoba hizo un arreglo excelente del fago de esa deuda, Santa Fe lo demoró y terminó haciendo un arreglo muy desventajoso para las provincias, que son menos recursos para los municipios, menos recursos para la salud pública, para las obras públicas. En Córdoba vemos cómo se han hecho, nos decía una compañera que estuvo pasando el fin de semana, y dice las rutas de Córdoba, impresionante, todo autopista, todo iluminado, un despliegue de infraestructura. Acá en Santa Fe, hace décadas, seguimos esperando la octubia 33, tantas veces prometida, siempre está en licitación, siempre hay una licitación, siempre pasó algo con el pliego, nunca llegamos. El puente carretero de Santa Fe-Santo Tomé, que a nosotros nos queda un poquito lejos de acá, hoy está colapsado, está en reparaciones, con la dificultad que eso trae para la producción, para la vida cotidiana de las personas que viven en tres a dos ciudades que son tan dependientes una de otra, prometidos del año 2003 por Néstor Kirchner. Todos los años incluido en el presupuesto, nunca se ejecutó. La autopista, autovía 34, se lleva muchísimas vías en siniestros viales, tenemos un tramo cerca de la autovía 19 a Rafaela, un pequeño tramo no habilitado, y otro pequeño tramo a Sunchales, tan poco habilitado, siempre en obra. Y por supuesto obras que son muy importantes para nuestra región, el tercer carril de la autopista Rosario-Buenos Aires, las adaptaciones de todo lo que tiene que ver con la infraestructura ferroviaria para poder favorecer el ingreso al puerto, la salida de las exportaciones, todo lo que hace también a la economía del país. Creo que hay una idea bastante corta de no ver que la inversión y el acompañamiento al desarrollo de la provincia también va a impactar a nivel nacional. Y eso no se ve porque Santa Fe está hoy vista por las autoridades nacionales y por los legisladores y legisladoras que se han ido, han sido electos por la provincia, pero que después se instalan en Buenos Aires a defender los intereses de Lamba, de lo que se llama Lamba, realmente vemos cómo Santa Fe termina siendo vista como una caja recaudadora. El año pasado 13% de los recursos que recaudó el Estado Nacional provinieron de actividades económicas de la provincia de Santa Fe. Menos de la mitad volvió en coparticipación y nada volvió en el resto de las inversiones. Una de las tres provincias que menos recibe para seguridad pública, una de las tres provincias que menos recibe en subsidios, por supuesto al transporte, 49 veces más recibe en la ciudad de Buenos Aires. Y para graficar esto claramente, el último paro de transporte que dejó a miles de santafesinos y santafesinas de a pie, el mismo día que estaban de paro el transporte urbano en Santa Fe y en Rosario, fundamentalmente, el ministro de Transporte, santafesino, candidato a diputado nacional, sacándose en su oficina de Buenos Aires la foto con Marcelo Lewandowski para la campaña provincial. En lugar de ocuparse de que llegaran los subsidios y que el transporte funcionara, haciendo campaña en Buenos Aires. Ayer lo vimos a Lewandowski ir a la oficina de masa a discutir la campaña santafesina en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad, que estas son las situaciones y son los ejemplos que nos marcan realmente que es necesario que los legisladores y legisladoras que lleguemos a Buenos Aires vayamos a defender Santa Fe. Como hizo Mónica y como está haciendo Mónica, como hizo y hace Enrique, necesitamos más fuerza. Pero también no es solo que vaya yo a sostener la banca que hoy tiene Enrique Estélez, sino que ampliemos la representación de ese interbloque federal, con diputados y diputadas de Córdoba, de la provincia de Santa Fe y de otras provincias de las regiones productivas porque realmente tenemos que dejar, la clase dirigente argentina tiene que dejar de ver al país a través de las gafas, de los lentes del AMBA y del Conurbano de Buenos Aires.